Hola, soy Kate Boomer-Dieters y soy abogada con el Centro de Justicia en Raleigh. Somos una organización sin fines de lucro y proveyemos servicios legales a las personas de bajos recursos aquí en Carolina del Norte. Estoy aquí el día de hoy para hablar sobre los derechos de inquilino que tal vez están enfrentando un desalojo ahora durante los tiempos de la pandemia. Ustedes tal vez han escuchado de ciertos nuevos programas de detener desalojos y vamos a hablar de esto el día de hoy. Debo decir que estoy haciendo este video hoy, el día 17 de septiembre del año 2020, y las cosas están cambiando casi cada semana, cada mes. Hay nuevos programas, nuevas reglas, entonces es importante hablar con un abogado, un programa de servicios legales en su área para ver lo más reciente que está pasando con desalojos. También voy a decir que en este video vamos a hablar de tres cosas, ¿ok? Vamos a hablar sobre la nueva moratoria o la nueva suspensión de desalojos. Este es un nuevo programa federal y vamos a hablar sobre quién califica, qué dice la regla y cómo aprovecharse de la nueva suspensión de desalojos. También vamos a hablar sobre cuáles programas existen para ayudar a inquilinos que necesitan ayuda en pagar la renta. Si usted necesita ayuda, dinero para pagar la renta, vamos a hablar sobre cómo encontrar los programas que existen. Y también si el uso de estos programas le afecta si usted quiere buscar un estatus migratorio en el futuro. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre sus derechos como inquilino y un breve resumen de estos derechos. La nueva moratoria o la nueva suspensión de desalojos es un programa federal que se anunció en los principios de septiembre del año 2020. Bajo este nuevo programa, la regla dice que ciertas personas que califican pueden enviar una declaración a su arrendador y después de enviar esta declaración, el arrendador no les puede desalojar. Entonces, la primera cosa muy importante que saber es que el inquilino necesita tomar acción para calificar para esta suspensión de desalojos. No es nada automática, no es nada que el dueño o la corte va a hacer por usted. Entonces, usted, si usted necesita ayuda, tiene que tomar acción bajo esta nueva regla. Hay ciertas cosas importantes más para saber sobre la suspensión de desalojos. Las cortes en este estado de Carolina del Norte todavía están abiertas para desalojos. Ellos están procesando desalojos cada día. Esto es porque no todas las personas califican para la suspensión. Entonces, las cortes están haciendo casos todavía. También los arrendadores todavía pueden desalojar a personas. No es una suspensión completa de desalojos por todo el país. Solo es para las personas que califican. Y finalmente, como ya le dije, el arrendador aún puede desalojar a una persona que califican si esa persona no ha entregado una declaración a su arrendador diciendo que quieren aprovechar de la suspensión. Entonces, vamos a hablar sobre quién califica, qué necesita decir la declaración que usted necesita entregar al arrendador y cómo entregar la declaración. Ok, entonces la pregunta es, ¿quién califica para aprovechar de esta suspensión de desalojos? Las personas que quieren aprovechar de esta suspensión tienen que mostrar que ellos pueden cumplir con todos los siguientes criterios. Hay seis criterios que tienen que aplicar a usted para calificar para la suspensión de desalojo. Entonces, vamos a hablar sobre todos los seis, uno por uno, y la persona tiene que calificar bajo todos los criterios. El primer criterio es sobre sus ingresos. Entonces, usted tiene que tener menos de $99,000 en ingresos por este año 2020, o si usted es parte de una pareja casada, menos de $198,000 por el año 2020. Entonces, tiene que tener ingresos bajos de este límite. O puede mostrar que en el año pasado, 2019, usted no tuvo que pagar impuestos porque no ganó suficiente para pagar impuestos en el año pasado. O la tercera parte, que usted recibió un cheque de estímulo por este año 2020. Solo necesita cumplir con uno de esos tres, que ganó menos de $99,000 por una persona no casada, que no ganó suficiente en el año pasado para pagar impuestos, o que este año 2020 recibió un cheque de estímulo del gobierno federal. El segundo criterio para calificar para la suspensión de desalojo es su situación económica. Tiene que mostrar que una de las siguientes cosas aplica a usted. O usted ha perdido ingresos sustanciales en su hogar o su familia. Entonces, su familia ha perdido una gran cantidad de sus ingresos recientemente. Segundo, que usted ha perdido horas en su trabajo o salarios. Entonces, ha perdido dinero de su salario. Tercero, que usted ha sido despedido de su trabajo sin culpa de usted. No fue un despedido porque usted hizo algo mal, pero que usted fue despedido sin culpa. Solo porque su compañía no tenía trabajo por usted. O cuatro, que usted ha tenido gastos médicos extraordinarios que no estuvieron cubiertos por un seguro médico. Entonces, usted tenía que pagar un montón de cuentas médicas y no tenían aseguranza. Entonces, tiene que mostrar que uno de esos cuatro se aplica a usted que ha perdido ingresos, que ha perdido horas o salarios de su trabajo, que lo han despedido, o que han tenido gastos médicos extraordinarios. El tercer criterio es que, debido a las situaciones económicas que acabo de mencionar, usted no puede pagar su renta completa. Es decir, que puede pagar un poquito de la renta o parte de la renta o ninguna de la renta, pero no puede pagar la renta completa. Eso puede decir su renta o cualquier otro tipo de pago por una vivienda. Su vivienda puede ser un terreno para una casa móvil, puede ser una casa, un apartamento, o puede ser un hotel, pero solo si usted vive en un hotel de manera permanente, que usted está viviendo allá por su casa, es su casa. Entonces, si no puede pagar la renta por su situación económica, este es el tercer criterio para calificar por la suspensión de desalojo. El cuarto criterio para calificar es que usted ha hecho esfuerzos, sus mejores esfuerzos para pagar una parte de la renta, que ha pagado un poquito, que ha pagado lo que puede bajo sus circunstancias personales. Entonces, si usted no tiene ningunos ingresos y no puede pagar nada para la renta, tiene que mostrar que usted bajo sus circunstancias personales ha pagado lo que puede o lo que podía. Este criterio no es muy bien definido, entonces no es muy fácil decir cuánto es suficiente. Si usted pagó un mediano de la renta o pagó $25 o pagó $10, pero eso fue todo lo que usted podía pagar, eso no es bien definido bajo la regla. Solo dice que usted tuvo que hacer sus mejores esfuerzos para pagar cualquier renta que podía. El quinto criterio con que usted tiene que cumplir es que usted tiene que haber hecho esfuerzos para encontrar ayuda del gobierno para pagar la renta. Tiene que decir en esta declaración que usted ha intentado encontrar alguna ayuda del gobierno. Ahora, eso es otro criterio que no está bien definido. ¿Cuáles son sus mejores esfuerzos para encontrar ayuda? No dice en la regla. Entonces, debe ser honesto. Usted, cuando firma esta declaración, tiene que ser honesta. Entonces, tiene que intentar de alguna manera de encontrar ayuda del gobierno. Es decir, llamar a su línea de ayuda de su condado o su ciudad, llamar a una organización sin fines de lucro que ayuda con esto, a visitar a su oficina de servicios sociales, cualquier esfuerzo que usted puede hacer bajo sus circunstancias para buscar ayuda. No es decir que usted tuvo que ser aprobado o tuvo que recibir la ayuda, pero tiene que hacer sus mejores esfuerzos para encontrar esta ayuda para pagar la renta. Y el último criterio con que usted tiene que cumplir es que tiene que declarar en la declaración que si usted fuera desalojado, usted estaría sin hogar, usted tendría que mudarse a un refugio para personas sin hogar, o que usted tendría que mudarse a una casa con otras personas viviendo en lugares cercanos. Es decir, una casa con otra familia, con amigos, una casa en donde van a ser muchas personas viviendo juntos. Entonces, tiene que mostrar básicamente que usted no tendría un lugar fijo a donde irse, o que tendría que irse a un lugar con mucha gente viviendo en lugares cercanos. Entonces, estos son los seis criterios con que tiene que cumplir para calificar para la suspensión de desalojo. Sus ingresos, su situación económica, que no puede pagar la renta completa, que ha pagado lo que puede pagar para la renta, que ha hecho sus mejores esfuerzos para encontrar ayuda del gobierno, y que usted estaría sin hogar si fuera desalojado. Esos son los seis criterios. Ya dije que usted, el inquilino, tiene que tomar acción. Usted tiene que firmar una declaración que dice todas estas cosas, todos los criterios que yo acabo de explicar. Hay copias de la declaración en el internet en inglés y español. Están en nuestro sitio web de ncjustice.org, y aquí se encuentra un enlace donde usted puede encontrar una copia de la declaración. Es importante saber que esta declaración está firmada bajo la pena de perfurio. Es decir, usted está jurando que todo lo que está en esta declaración es la verdad. Entonces, si no es la verdad y usted está firmando la declaración, puede enfrentar penalidades criminales o puede enfrentar castigos si usted no está diciendo la verdad. Entonces, es muy importante que solo debe firmar esta declaración si todo lo que está escrito allá en la declaración es la verdad. Muy importante. Después de firmar la declaración, usted tiene obligación como inquilino de entregar esta declaración al arrendador. Ahora, la regla no dice cómo hacerlo. No dice cierta manera que necesita usar para entregarlo. Pero usted debe escoger una manera que usted puede comprobar que lo hizo. Lo puede enviar por correo electrónico. Si el arrendador tiene un correo electrónico, si hay una oficina o algo en su apartamento, que tiene correo electrónico, eso es una manera. Puede entregarlo en persona al arrendador, pero si usted hace eso, tal vez es recomendado traer un amigo, un familiar, alguien de su iglesia que puede ser testigo y puede decir que sí, que esa persona sí entregó la declaración. Puede enviarlo por correo, pero si usted hace eso, es recomendado hacerlo por correo certificado. A veces solo cuesta como dos dólares de enviar un correo certificado y eso es un comprobante de que usted entregó esa declaración al dueño. Entonces, entregar la declaración al arrendador o a la oficina de su edificio de apartamentos o su parqueadero de casas móviles. Después usted puede guardar una copia. Entonces, debe sacar copias de esta declaración que usted firmó. Puede sacar copias en su biblioteca local, en un centro comunitario, en una oficina de FedEx, algo así, pero debe sacar una copia de eso y guardarlo. Y finalmente debe seguir viviendo en su casa, su apartamento y asegurar de cumplir con todas las reglas de su contrato. Entonces, debe seguir con todas las reglas acerca de mascotas, acerca de ruido, acerca de no debe dañar su apartamento. o cumplir con su contrato todo lo que puede, a menos que tal vez no está pagando toda la renta. ¿Qué pasa si el arrendador de su casa ya empezó un caso de desalojo o empieza un caso de desalojo después de usted entregó, ya entregó la declaración? Usted debe hablar con un programa de servicios legales. Hay varios programas en todo el estado de Carolina del Norte que ofrecen servicios gratuitos. También hay abogados que están dando su tiempo de manera voluntaria para ayudar a la gente que están enfrentando un desalojo. Entonces, debe llamar y ver si hay un programa de servicios legales que le puede ayudar. Si ya empezó el proceso de desalojo, no es demasiado tarde de entregar la declaración. Si no tuvo su cita en la corte, o si ya tuvo el cito, pero todavía no ha venido el sheriff para desalojarle, todavía puede entregar la declaración a su arrendador diciendo las cosas que ya explicamos, que no tiene dinero para pagar la renta y ha perdido salarios, etc. Entonces, no debe desesperar. Si ya empezó el proceso, debe hablar con una oficina de servicios legales y debe entregar la declaración al arrendador. Gracias. Ahora vamos a hablar un poquito sobre qué programas existen para ayudar a inquilinos que necesitan ayuda en pagar la renta. En este video, yo no voy a hablar de manera específica sobre todos los programas porque hay muchos. Hay ciertos condados y ciudades que están ofreciendo ayuda. Hay programas comunitarios que están ofreciendo ayuda. Iglesias, grupos que ayudan a inmigrantes. Hay varios programas en el estado. Entonces, no tengo tiempo para hablar de todos, pero voy a mencionar algunas maneras que usted puede buscar ayuda. Una manera, otra cosa que no mencioné es que también el gobernador Cooper del estado de Carolina del Norte anunció un programa de ayuda para inquilinos hace algunas semanas en que el estado de Carolina del Norte va a ofrecer 175 millones de dólares para ayudar a inquilinos en este estado. Ese dinero se va a distribuir los condados y las ciudades locales. Entonces, va a buscar esa ayuda de su condado local. Ese dinero todavía no ha llegado en los manos de la mayoría de inquilinos. Los condados todavía están tratando de organizar los programas de distribuir ese dinero. Pero ese dinero sí va a venir y es posible que la gente puede aprovechar de eso. Mis recomendaciones para buscar ayuda. La primera recomendación es de llamar a la línea estatal 2-1-1. 2-1-1. Esta es una línea estatal que ofrece ayuda a gente que necesita ayuda y le ayuda en encontrar sus programas locales que pueden ayudar con la renta. Si se habla español en esa línea 2-1-1, entonces debe hablar a esa línea y preguntar cuáles son los programas de ayuda para pagar la renta en su condado o su ciudad. 2-1-1 es la línea estatal. Si por alguna razón no puede encontrar en la línea 2-1-1, yo recomiendo que usted hable con el programa local en que usted confía. Puede ser un centro comunitario, un centro de inmigrantes, su iglesia, un programa de servicios sociales, un refugio, los programas en su ciudad que ayudan. Todos están conscientes de los programas que ayudan a inquilinos en pagar la renta y les pueden ayudar en buscar esa ayuda. Otra pregunta que hemos recibido es si es una buena idea para los inmigrantes pedir ayuda para pagar la renta. Si esos inmigrantes quieren obtener una residencia o someter una solicitud migratoria en el futuro. Y mi recomendación es sí. Es una buena cosa buscar ayuda por usted y su familia y no es muy probable que eso va a afectarle en ninguna manera en una solicitud migratoria. Yo hice un video, todo un video sobre el asunto de la carga pública o cómo los beneficios le pueden afectar en su situación, en su caso migratorio. Vamos a incluir un enlace a ese video aquí en este video. Si usted quiere mirar un video largo sobre este asunto, yo recomiendo mirar este otro video. Pero algunas sugerencias breves. Primera cosa, la ley, la regla de carga pública nueva que empezó el presidente Trump este año, ahora mismo en los medianos de septiembre 2020, está suspendida en todo el país. La gente está discutiendo sobre esta regla en las cortes y por eso ahora mismo la regla está suspendida. Entonces no está en vigor ahora mismo esta regla. No sabemos cuándo eso va a cambiar, pero por estos momentos, septiembre de 2020, no está en efecto la nueva regla de carga pública. Entonces, La segunda cosa para hacer es que aunque la regla entre en vigor, hay ciertas protecciones que usted tiene. Primera cosa, el recibo de ayuda de solo una vez de pagar la renta de como 500 dólares o algo para pagar la renta, es muy probable que eso no le va a afectar. No le afecta bajo la vieja regla de carga pública y es muy probable que no le afecta bajo la nueva regla. No es dinero que usted recibe en la bolsa. Normalmente, el condado o la ciudad van a dar el dinero a su arrendador. Entonces usted no va a recibir nada. No es uno de los tipos de programas incluidas en la regla de carga pública. Y finalmente, si alguien más en su familia recibe esta ayuda, su hijo, su pareja, su hermano, etc. Que sí tiene estatus, eso no le afecta para nada, ni bajo la vieja regla de carga pública, ni bajo la nueva regla. Los familiares, sus niños, etc., pueden recibir cualquier ayuda que necesitan y no le afecta a usted. Y como ya le dije, aunque usted mismo recibe ayuda de solo una vez para pagar la renta, no es muy probable que eso va a ser contado ni bajo la vieja regla, ni bajo la nueva regla de carga pública. Entonces, mi recomendación es de buscar la ayuda que necesitan y hacer esto para beneficiar a usted y sus familiares. Debo agregar que si usted ya ahora mismo está en proceso de un trámite migratorio y está trabajando con un abogado de inmigración, es recomendado hablar directamente con su abogado. Entonces, ellos le pueden dar su opinión sobre estos programas de alivio, de ayuda para inquilinos, si usted ya está en el proceso ahora mismo. Si esto solo es una preocupación del futuro, que tal vez un día eso le puede afectar, mi recomendación es de usar los beneficios que necesitan. Pero ya, si usted ya está en estos meros momentos en un trámite migratorio, debe hablar con su abogado, porque las cosas con la carga pública están cambiando casi cada semana. Finalmente, quiero dar un breve resumen de sus derechos como inquilino. Hay muchos recursos que existen en el Internet del Centro de Justicia, de ayuda legal, de otros programas que explican sus derechos como inquilino. Entonces, voy a incluir algunos enlaces aquí a ciertos otros videos que le dan más información con más detalles sobre sus derechos como inquilino. Pero aquí hay la información más importante que saber como inquilino. Primera cosa, su arrendador no le puede desalojar sin una audiencia en la corte en frente de un juez. Usted tiene derecho de una audiencia y de asistir a esa audiencia. Entonces, el dueño no le puede desalojar enviando una carta, llamándole y diciéndole que necesitan irse, cortando las luces, nada así. Usted tiene derecho de una audiencia. Segunda cosa, debe asistir a su audiencia y decir su situación al juez. No es decir que es garantizado ganar, pero puede dar sus defensas al juez. Usted tiene derecho a un intérprete en la corte. Entonces, si no habla inglés, usted puede pedir un intérprete. El intérprete es gratuito y es el derecho de todos que tienen una audiencia en las cortes. Debe, si es posible, pedir el intérprete antes de la corte. Puede hacerlo en el internet, en el sitio web de las cortes, o puede llamar a la corte y pedir un intérprete. Si no lo puede hacer antes de la corte, puede pedir el intérprete allí en la audiencia y decir, por favor, al juez yo necesito un intérprete para participar en esta audiencia. O yo no hablo inglés, ¿ok? Ellos tienen que darle intérprete. También debe saber que si alguna razón usted pierda el caso de desalojo o no puede asistir a la cita, usted tiene derecho de apelar. Tiene 10 días después de la cita de apelar el caso. La apelación empieza el caso completamente de nuevo. Entonces, es otra oportunidad de dar sus argumentos a la corte. Si usted ya se perdió su cita, pero no ha pasado todavía los 10 días, no es demasiado tarde ponerse en contacto con una oficina de servicios legales y hablar con ellos sobre si ellos le pueden ayudar. Entonces, no debe desesperar. Si ya perdió la cita, pero no se ha caducado los 10 días, puede hablar con un abogado. Entonces, debe saber que tiene derecho a una audiencia, tiene derecho a un intérprete en esa audiencia, y tiene derecho de apelar dentro de 10 días después de la cita. Hay varios programas de servicios legales que ya mencioné en este video. Voy a poner otra vez algunos números de teléfono que puede llamar para buscar un abogado para ayudarle con su caso. Si usted piensa que usted califica para la suspensión de desalojo, es importante ponerse en contacto con alguien que le puede ayudar con ese proceso. Gracias por mirar este video. Espero que usted aprendió algo sobre la suspensión de desalojo, sus derechos como inquilino, y buena suerte en todo. Yo sé que estos son tiempos difíciles durante la pandemia, y para la gente que está enfrentando desalojo, espero que ustedes buscan ayuda. Gracias por ver el video.